Vamos a hablar sobre una presentación hoy de un libro, el libro Habilidades Comunicativas para Comunicadores Sociales. Me acompaña Maite Moyá, ella es doctora en Psicología Comunicativa y escritora, además miembro, directora del Instituto de Lideratapia. Maite, bienvenida, buenos días y bueno, Comunicación para Comunicadores. Buenos días. Hola Fernando, buenos días, muchas gracias. Bueno, el libro realmente se llama El lenguaje de la mente y hoy lo que tenemos, Fernando, es un taller de habilidades para comunicadores sociales porque precisamente el lenguaje de la mente es el primer paso para poder comunicarnos adecuadamente. Un poco lo que comentaba la tertuliana en tu entrevista anterior, que al final es una cuestión de actitud, si tú no estás convencido de algo, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues con el lenguaje de la mente lo que hacemos es precisamente tener esa dirección de nuestros pensamientos porque parece que es algo obvio que sabemos comunicar o que todos sabemos comunicar, pero los mayores conflictos vienen precisamente porque no sabemos entendernos con los demás y sobre todo no sabemos manejar nuestros propios pensamientos. La actitud, la motivación está basada en ese diálogo interno que tú mantienes contigo mismo y que es la manera en la que te proyectas con los demás. Fíjate, Fernando, que estamos sometidos a mucha información, a mucho impacto y por eso el tema de los comunicadores sociales es tan importante porque son líderes de opinión, son líderes en las palabras, en los comunicados que nos hacen y cómo se reprograma nuestra mente. Por eso un interés especial en esa comunicación de los líderes de opinión como tu caso y tus compañeros. Pero en un país, y digo en un mundo, porque no hay que decirlo, donde uno camina sobre cristales, son lo que va a decir. Yo creo que nunca habíamos tenido tanta gente comunicando con lenguajes tan pobres, pero a su vez con reglas no escritas tan absurdas. Y sobre todo, ahora mismo cualquier palabra que uno escribe es ofensiva para algún grupo que se sienta vulnerable por lo que escribiste. Y ahora, yo creo que como nunca antes existe, ya no solamente la autocensura, sino la censura. Uno lo ve en Twitter, lo ve en Facebook, lo ve en tantas cosas que realmente nunca había sido tan difícil ser comunicador como ahora. Bueno, es que hay un tema con eso, Fernando, y que además está demostrado. Nosotros estamos en un cambio social fuerte. Ese cambio ya inició hace algunas décadas con la globalización y con las tecnologías, con el uso excesivo de tecnologías. Que eso no es que sea malo, simplemente necesita una adaptación por parte de la sociedad. ¿Qué ocurre con ese exceso de tecnología y la globalización? Que sobre todo en las culturas más tradicionales, eso afecta mucho a la identidad. ¿Y qué significa eso? Eso significa que las personas se vuelven más susceptibles, porque hay muchos estímulos externos. La persona deja de saber realmente cuál es su objetivo, quién es. El otro día me comentaba un cliente, mira, Maite, necesito ayuda para enfocarme porque es que estoy súper enganchado a las redes sociales y termino comprando cosas que ni siquiera necesito. Y es precisamente por ese exceso de estímulos externos y esa falta de enfoque en los objetivos internos. Entonces, hay que tener en cuenta no solamente eso, Fernando, sino sobre todo el cambio tan fuerte a nivel de sociedad que estamos sufriendo, aunque no nos estamos dando cuenta porque vamos en la ola de alguna manera, igual que hemos pasado el COVID, que estamos en guerra en Europa. Es como que el ser humano se adapta absolutamente a todo, pero sí vamos a un cambio social muy importante y que afecta absolutamente la forma en la que comunicamos. Por eso es importante para los comunicadores sociales, sobre todo, que tienen tanta influencia, como tú dices, crear ese malestar en cualquier grupo minoritario, saber cómo manejar ese escenario sin que te afecte emocionalmente, porque claro, si a ti como comunicador te está afectando emocionalmente, aunque no lo verbalices, eso luego se transmite en tu lenguaje no verbal, en tus palabras, en tu proyección, y eso hace que las personas se sientan más o menos susceptibles. Es un tema de comunicación interna que va mucho más allá de lo superficial y que está muy enlazada con todo lo que es la trama sociocultural que estamos viviendo, todo el cambio a nivel mundial que estamos viviendo. Claro. Bueno, lo cierto es que un momento, por ejemplo, donde Twitter te puede censurar, si pones, es que me mataste de risa con este comentario, pero uno ve que le quitan la cuenta al expresidente Trump, pero la mayor parte de los grupos terroristas del mundo tienen su cuenta de Twitter sin ningún tipo de problema. Es decir, ¿cuáles son las técnicas de comunicación actuales? ¿Quién es el que ha escrito esta especie de gran manual de lo políticamente correcto donde uno ve disparates como los que te acabo de comentar? Son intereses, tú tienes que tener en cuenta los intereses sobre todo geopolíticos. Es decir, la comunicación no solamente hay guerra política o guerra tal cual como estamos viviendo en diferentes zonas del mundo, sino que lo que hay es una guerra de comunicación brutal. Es decir, hay una guerra entre los titanes por manejar las redes y los medios de comunicación porque quien tiene las redes de comunicación, quien tiene la información, tiene el poder. Y eso lo sabes tú, Fernando, que estás en este medio mejor que nadie. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Yo diría que la primera regla, y eso es algo que vamos a trabajar hoy en ese taller para comunicadores sociales, es la observación y el lenguaje de las diferentes culturas. ¿Qué estamos leyendo más allá de lo que nos puede afectar? Es decir, oye, ¿cómo este tipo puede decir semejante idiotez? O ¿cómo puede ser? Yo no puedo decir esto y este se enfade. Bueno, hay que, como digo yo, hay que subir el piso y no mirar desde la primera planta, sino subirte mínimo a la quinceava planta, para poder ver todo lo que hay detrás, porque ahí sobre todo se juega mucho con el tema de imagen, Fernando. Entonces, la imagen y la percepción y que los estímulos externos están haciendo que los grupos cada vez se dividan más, que la gente busque esa identidad que te comentaba al principio, hay una falta de identidad debido a la globalización que todavía no hemos aceptado del todo, aunque decimos que sí, pero como seres humanos nos cuesta todavía esa parte y perdemos esa parte de identidad, porque el ser humano necesita pertenecer a un equipo, a un grupo, ¿no? Claro. Bueno, Maite Moyá, doctora en Psicología, gracias por esta participación. Muchas gracias.